Hola. Hola, 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 hola. Vamos a continuar con Persona 5 y no me acordaba que había guardado aquí dentro de la sala de incendios. Pues eso, con la alarma y esas cosas. Vamos a fusionar. Sí, 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 ya me lo sé. Básicamente, vamos a ver qué podemos fusionar. Fusionamos al azar y ya está, porque hay muchos eventos que ver, así que veamos eventos. Puedo hacer Anubis, pero no puedo hacer ave del trueno ni cosas más pa'lante, lástima. Pero hay unas cuantas personas que sí que puedo hacer. La pregunta es, ah mira, Lamia, podemos sacrificarla enseguida ya. Para hacer a Principality, lo cual está bien. ¿Y esta persona que tampoco he llegado a usar? Sí, por qué no, pero... Sí, por qué no. A lo mejor tendría que empezar por arriba para ver qué personas buenas puedo hacer primero en lugar de las malas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me libro de las dos. ¿Registrarse el compendio? ¿Lo veis? Todo registrado. Un segundo. No hay nada que vaya a sustituir por nada mejor, ¿verdad? Sí, adelante. Mira, Lamia y el otro no le hice nada con ellos, así que no hubiera pasado nada. Pero sí. Ah, joder. Eh, ¿resultado? Sé lo que estoy haciendo. ¿No sería mejor a lo mejor fusionar? Uf, Isis. 22 de magia contra 26. Este la verdad es que es mejor que tú en magia. Pero es que es Isis. A todo el mundo le gusta Isis. Puede dar prácticamente todo, lo cual es bueno. De hecho, es muchas cosas iguales. Isis con Naga o Isis con el Chorizon. Podría aprender la absorción de salud, pero así puedo hacer a ambas. A Isis, o sea, a Mitra y al otro. ¿Neko Shogun no era nivel 35? Creo que no podemos hacerlo. Y estáis en medio de las habilidades que van a aprender, pero bueno... Espera... Puede que volváis... Momentáneamente. Pero seguramente os volváis a ir enseguida. Veintiséis de magia está bien. No es caguya, pero está bien. He cogido la fusión adecuada, ¿no? Sí. Además, aquí podemos aprender cosas interesantes. Veintiséis de magia más 20%. Nada. Solamente es de las de bendición. Nada. Más ataques más mejor. Siempre. Y podemos coger... Tenemos Quoga. Podríamos coger... Makouha o Makouga. Vale, es confuso. Va a aprender Makouga esta persona por sí misma, así que no voy a heredar nada. Vamos a heredar otros elementos y ya está. Además, es buena... Mágicamente, así que tiraré a magia. De Tracran puede ser que me valga de algo. De todas formas, estas habilidades pueden cambiar, así que da igual. Ah... Ahorcado. Ahorcado. Ahorcado para qué servía? Ah, sí, para mejorar personas. Mmm... Para mejorar a... A caguya. Romper tetra lo voy a aprender también, pero puede que estas habilidades cambien, yo que sé. Esto me da igual. Tiremos por Magaru, Mafrey, Mapsy. Y eso es todo. Dame un segundo, espérate. Rebelión... Bah, Mapsy está mejor. Elementos a casco, por resto sea mi persona mágica ahora. Además... Es un tigretón, lo cual siempre mola a un león o algo así. Qué importa. Un gato. Mira qué gato. Soy Mitra, vigilo que se cumplan todos los juramentos y soy quien ha de convertirse en tu máscara. Ahora, ¿qué quiere cambiar? Uh, 28 de magia, no está nada mal. 28 de agilidad, es muy rápida. Por lo visto tu nueva persona está más cheta de lo normal y quiere cambiar Mahama, que mata de una y Diarama, que no la voy a usar porque voy al ataque. Sí, perfecto, todo maravilloso, me encanta. Jamaón y Mediarama, me han tomado el pelo. Me las han mejorado ligeramente, pero... Prefería cosas raras. ¡Ea! Oye, sigo sin tener fuego. Sigo sin tener Maraji con nadie. Aunque sea para hacer los ataques en grupo. Makouga en lugar de Kouga, por supuesto. Y de Kunda... Fuera. Potenciar bendición podría venir bien. A lo mejor quito Mediarama porque no suelo dedicarme a curar. Aunque tal vez debería... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Kaguya cura, ¿no? Pues ya está. ¿Qué te parece? Ha salido genial. Tuve una persona rosa de poder, etc. Si la que utilizas es una fusión, a lo mejor pasan cosas raras. La guillotina podría fallar. Vamos a hacer... Aunque si falla me va a fastidiar un poquito. Hay muchas personas nuevas que podría hacer. Incluso una estrella de mar. Esta persona, por lo visto, me parece que es de otra persona antiguo. No de pura persona. Creo que es. No sé si es de otra persona o es de algún Shin Megami Tensei o de algún otro juego de estos. Creo. Ariadna. ¿Puede? No lo sé. No, del 3 no es. Puede que sea de algún Shin Megami. El de Labris no es. Creo. ¿Creo? No lo sé. Del 4 arena. Si es la de Labris... Ah, pues mira. Pero no me había dado cuenta. El caso es que quiero hacer al Principado, pero... Puede que fallen las cosas. Ah, sacrificar a Shiki ouji. Pero esta es la última Mitama que nos falta. Es técnicamente de fuerza, pero no tiene resistencia a todo, desgraciado. Pero podrías aprender cosas interesantes, aunque Magia 18 solamente... Técnicamente tendríamos que irnos librando de Shiki ouji, pero está tan cheto el desgraciado. Pero es que esta Mitama me hace falta por una fusión de las 4 Mitamas, que ahora no recuerdo que daba. Pero no sé si la puedo hacer realmente todavía, pero me falta esa. No es niña 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 niña. ¿Estás bien con esto? Es por ahí. Porque está demasiado cheto. No puedo vivir sin él. Haz la Orca primero, pero... ¿Voy a hacer la Orca después? ¿Puedo hacer la Orca después? No pasa nada. No tengo por qué hacer la Orca en este momento mismo. Tenemos que volver al Palacio este, el próximo día. ¿Qué tenemos? Aumenta el daño de los ataques que van por los puntos débiles del enemigo un 50%. Esto va a ser interesante. Fortalece las habilidades mágicas. Nada. Creo que voy a poner Implacable. Y ahora sí podemos poner... Ah, mierda, no son más, son Agilao y eso. ¿Por qué no? Todos los elementos, todos los elementos, menos luz, que ya tengo una de luz. Aunque esta es una persona física... ¿Qué más da? No, perdón. Ezionga, perdón. A lo loco. Oh no, va a fallar. Algo me lo dice. ¿Siempre falla la segunda vez? ¿Es matemático? Por ahora siempre he fallado la segunda vez. Pensaba que a lo mejor podría... ¿Qué me vas a dar? Porque... Ah. No te esperaba a ti de nuevo a Menouzume. Pero tú eras bastante mágica, ¿no? Sé de tu nuevo rostro, etc. Bueno, ahora. Una pasada más desesperada de eventos. Cámbiame cosas entonces. Guau, qué pocos niveles y... Todo eso. Ah, es verdad. No cambia nada porque no he utilizado a una persona ya fusionada en las fusiones. El caso es que me he quedado sin Aramitama y necesitaba ese Aramitama. El equipamiento de rehabilitación nada para más. Por desgracia tenemos que desactivar la alarma, bla 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 bla. Voy a volver a entrar un momento porque el caso es que necesitaría a Aramitama de verdad. Ah sí, íbamos vestidos de Navidad. Qué calor. Hay más fusiones que podría hacer. Así que dejarme un momento. Pero... Voy a tener que fusionar esa Aramitama. Vamos a ver las múltiples, un segundo. No puedo hacer esa fusión. Esa fusión me la tienen que dar las chiquillas a base de hacer alguna misión suya, me parece. Pero fusionar las cuatro Aramitamas siempre es una persona que hay que hacer eventualmente. Oye, por cierto, podíamos hacer a Flauros. Dios, se ha quedado anticuado el Flauros. Un momento, ya hicimos a Flauros. Pero podemos hacer a lo que sea esto. Y Neko Shogun solo pedía nivel 30. No pedía... Nivel 35 como pensaba. Podemos hacer a este también. Este era bueno físicamente. Aunque tiene poquito nivel, pero... Puede que los haga. Total. Vamos a hacer fusiones al azar. Y luego sacamos a las personas para hacer fusiones particulares que necesite. Como Aramitama. Para tenerla en el compendio y esas múltiples y ya está. Que sea lo que Dios quiera. Principado. Que le había echado el ojo ya antes. Eh, mierda, Anubis, me falta un nivel. ¿Por qué he pensado que tenía 34? Vaya por Dios. Bueno. ¿Tú? Sí, ¿por qué no? ¿Quién sacrificó? Gente. Gente sacrificada. Estas alteradas a relevo. Oh. Duplica el efecto de las pasivas. Esto me gustaría que lo herede la peña. Porque además tengo absorción de salud. Llevar la absorción de salud con que la absorción de salud sea mejor. Sería mejor. Definitivamente. Sois gente que no voy a utilizar y seguramente vuelva a fusionar inmediatamente. Pero bueno. Soy principado. He dicho alguna cosa. Que la verdad es que como te voy a usar tampoco me ha importado. Bastante poquito. Ah, potenciador de amnesia. Esa es una pasiva. Uh, Lilin. ¿Con quién? Principado. Ah, no. No, 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 no. ¿A quién te crees que eres tú? Con 23 de magia sacrificando a Kaguya Pícaro. Vale que la podría volver a sacar, pero cuesta dinero. Ah, mierda, mi nivel. Caguen. Me quieren que sacrifique hasta dos personas que son las mejores que tengo en este momento, ¿sabes? Para hacer una estrella de mar. Pues he pensado que no. A ver, son personas en el compendio y eso, pero joder. Es que luego gasto dinero en sacar a la gente. Pero esto, esto no es legal, vamos. Puedo heredar todo lo de este. Voy a hacer este sacrificio y le voy a dejar boca seca. Absorción de salud. Todas las pasivas. Espérate un momento que no puedo heredar tantas cosas como pensaba que podía heredar. Esquivar no me importa. Le puedo dejar el gran contraataque. Luego la tengo que volver a sacar. Voy a tener que volver a sacar... ¿Se ha cortado el micrófono? No estaba diciendo nada. Básicamente que la voy a volver a sacar a... Macho, no sé por qué últimamente hace esto. Pero algunos días sí, otros no. A lo mejor creo que no es el micrófono. Podría ser el programa. No estoy seguro. No le he aplicado ningún retardo al micrófono. No sé. Que voy a pasar de esquivar fuego y esquivar electricidad. No me importa porque tengo lo de no tener debilidades. Te voy a poner... Amnesia. Creo que también te lo potenciará. Yo qué sé. Por ponerte algo raro. De todas formas voy a volver a sacar a Kaguya. O sea, a Kaguya va a tener que volver a salir definitivamente. Puede o puede que no utilice a la persona que acabo de crear para ser sacrificada por Kaguya. Ya veremos. Porque quiero ejecutar a alguien. Con la orca. A ver qué ocurre. Eso es todo. Mira, legión, el de verdad. Este es el de verdad. Viene luego. Pues ya está. Ahora, me parece que me he quedado con algunas personas tontunas. Ame no Uzume. Recién creada. Como tengo en el compendio una mejor. Esto es una tontería. La voy a sacrificar muy fuerte. Saki Mitama. Creo que también, creo que tengo ya gilado con alguien, ¿no? Ya la puedo mandar a tomar por culo. Aunque tengo que crear a Ara. Necesito. Para crear a la otra Mitama, necesito. A Shikyoji más la piedra. Vale. Ya sé lo que tengo que hacer. Sea que tengo que sacar. Dame un segundo. Esto va a tardar más de lo que me gustaría, pero bueno. Shikyoji? Oye, ¿cuántos dineros tengo? Por lo menos tengo dineros. Esto es tu poder. Necesito. La piedra de Sconce esa rara. O Skone, como se llame. Y con esto puedo fusionar al no sé cuál Mitama. Voy a sacar ya, porque por qué no. A Kaguya Pícaro. Está en alguna parte. Aquí. Trece mil. Bueno, no cuesta tanto. Podría ser peor. Y con esto podría hacer la fusión que quiero hacer, ¿no? Con Shikyoji más piedra debería hacer a Ara Mitama. Perfecto. Y creo que ya tengo las cuatro. Aumenta el daño que van a los puntos débiles. Sí, creo que quería ponerle esa, ¿no? Sí. O sea, Hilao, que no tengo con la peña. Eiga, que puede que tampoco. Vamos a poner Bufula. Y no sé si Garula o Tsionga es la que tal vez debería poner. Voy a decir Garula. Aunque no sea una persona mágica, pero da igual. Son cosas que quiero heredar en el futuro. Soy Ara Mitama. Hay que desatarse. La fiereza de mi auténtico poder. Tallaré mi ira salvaje en esa cara tuya. Lo que tú digas, pero relájate un poco. Que te va a estallar la vena de la frente. Ah, bueno, ha conseguido algo más de fuerza. Lástima que no tenga... Que no tenga cosas físicas. Reduce la defensa. Uh, provocación. La verdad es que nos ha dado resultados en el pasado. Pero no penséis que no voy a volver a sacar a Siki Uye, así que... Uh, potenciar furia. Nah, déjalo. La cosa de esta persona es meterle furia a los enemigos. Vale. Y ahora... Todavía no hemos terminado. Vamos a hacer las dos avanzadas que puedo hacer. No es terrible, pero no impresionante. Tengo que sacar del compendio a esto. A esto, que por cierto, por lo mismo tiene alguna habilidad. Lo cual es bueno. Oh, y el gatete. Tengo que pagar 13.600 yenes si quiero hacerlas invoca. Sacarlos del compendio para hacer la invocación directamente. Lo cual es bastante cómodo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Daño tras relevo? ¿Quemadura tras relevo? ¿Daño técnico? ¿Daño tras relevo? ¿Daño general tras relevo? ¿Por qué no? Ají no, gracias. Ya tengo a alguien con ají, por suerte. Pongamos Frey. Pongamos... Mapsi. Pongamos... ¿Despedazar? ¿Por qué tenemos esto siquiera? Ataque, aliado y defensa a un enemigo. Sí, por supuesto. Más ataque esta persona es básicamente física. Además, más ataque, más mejor. Y creo que es la primera fusión múltiple que hacemos, ¿no? Es igual, pero con tres. No, no es la segunda. Entonces ya está visto. Pero mirad cómo sacrificamos a un gato. Es por abreviar que nos quedan muchos eventos. Soy el caballero de las hadas, Tamlim. Llámame cuando necesites mi ayuda. Te abriré un camino. Ya veremos si te uso o te sacrifico. Pero bueno. La orca está calentita. Ah, es de la fe. Tú antes no eras de la fe. Estudiante inteligente. Reduce las posibilidades de conseguir críticos. Daño físico grave a todos los enemigos. Eso está bien. Cuando lo podamos conseguir. No es mala persona. A ver si la usamos. Ahora sí. ¿Estás bien con esto? Gatetes. Sacrificando a tres cosas que no tienen nada que ver. Ah, bueno, sí. Estas dos tienen que ver, pero... Unos sacrificios un poco raros. Lo bueno es que tengo último aliento y un montón de tontunas que le voy a poner todas. Dieciocho mil yenes. Venga, estamos que lo regalamos. No. Porque me he levantado magnánimo. Que si no. Eh... Fortalece las habilidades mágicas. Tras un relevo puedes utilizar las habilidades que solo están disponibles cuando te rodean. ¿Qué habilidades solamente están disponibles cuando me rodean? No son muchas, ¿verdad? No tengo puntos débiles, así que más magia es más mejor. ¿Qué cogemos? ¿Magaru? No, quieto. Lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. No, podemos hacer Puihi. Lo primero es lo primero. Contraataque. Último aliento. Ayuda vital. Y calentamiento. Ya está. Que le den. Prefiero estas cosas. Recuperar chetos por turno. Y ahora sí. Mirar el gato samurai. Yo, Neko Shogun. Tu futuro brilla más que el sol. Yo seré tu máscara. Me pregunto en cuál estará basado. En qué Shogun si está basado en alguno. Parece genérico. Mezcla de todo. Pero el abanico que lleva es un poco... Coño. Este tío, el de... Ahora me salen nombres de los tres reinos. No sé por qué. De... Singentakeda, creo. Un poquito. Perfecto. Y los estándares rojos. Puede ser. Pero la armadura no. Observa el confidente de la estrella. Etcétera, etcétera, etcétera. Ah, me ha dado vigorizar. Sí, por qué no. Mejor todavía. Más PE es más mejor siempre. Y con eso y un bizcocho ahora sí hemos terminado. Uff. Nivel 67. Y nivel 61 es... ¿Lo han llamado Frost oscuro? Tío, es Black Frost. No me cambiéis los nombres, por favor. Y a King Frost le han puesto Rey Frost. Le han traducido el nombre. ¿Tiene sentido? ¿Puede? Tal vez... No sé, es Black Frost. Pero nivel 67 aún queda. Aún queda bastante. Bueno. Eh... ¿Podemos hacer alguna fusión más ahora que hemos sacado nueva gente? Como por poder... Como por poder podemos. Tú definitivamente no tenías este nombre antes. Hubieras recordado un hombre polilla. ¿Qué nombre tenías tú antes? ¿Me pides sacrificar a Neko Shogun y a Aramitama? Tú estás mal de la cabeza, ¿no? Se llamaba Mothman. O sea, que sí que de verdad era un hombre polilla. Ah. Pero era Mothman todo junto, no separado. Claro, que si pones hombre polilla todo junto... Registra, ¿no? No. Cuando hace las fusiones se registran automáticamente. No hemos hecho nada fuera de fusiones. Las fusiones se registran en el compendio de automáticas. Siempre. Eh... Decarabia... Ah, la puta estrella quiere venir, eh. Queramos o no, eh. Esto a lo mejor es un sacrificio que estoy más dispuesto a hacer. Pero quiero a mi Neko Shogun, o sea que... Por lo menos puedo usarlo alguna vez. Uf. Ok. Si tengo que elegir sacrificar a Kakuya, Pícaro y a Mitra, prefiero sacrificar a Ariadna y a Aramitama. Hasta luego, pringaos. Juego... Mágicas... Lo de puntos débiles tiene que estar bien. Vamos a por ello. Luego seguramente no lo utilice nunca, pero... EA. Ah, estos puntos de vida, esto me da igual. Más... Elementos va a ser mejor para los puntos débiles. Le he puesto Cío, ¿verdad? Le he puesto más Cío, ¿no? Sí, espero que sí. Soy de Carabia, el poder de mi cuerpo estrellado se convirtió en una máscara para ti. Eso es todo, tampoco mucho que decir. Bien. Ahora hablemos de sacrificios. Ah, coño, Tetracar no está nada mal. No está nada mal. Uy, tiene a Hidine después. Esa es la tercera de fuego ya, vaya. Algo más... Podríamos hacer a esta... No voy a hacer a esta. EA. Es compendio que me estoy perdiendo, pero esas personas me gustan. Eh... Vamos a ahorcar a alguien. ¿Quién quiere ser ahorcado? Para fortalecer, por supuesto... a Kaguya. Uh, Amenouzume, te ha tocado. Te ha tocado. Lo hemos hecho la suerte y te ha tocado. Además, tienes bonitos elementos ahí. Y con los 30 de magia puede ser interesante. Eso por fusionarte mal y por pedirnos sacar gente. Sí, ¿por qué no? Este es el sacrificio, este es el resultado, ¿vale? No la estoy fastidiando a lo loco. Vamos para allá. Ahorquemos, gente. Hemos tenido demasiadas... Amenouzume. Por una que sacrifiquemos no pasa nada. Estamos en proyecto de hacer a Kaguya Picaro, la persona más cheta que podamos. A ver si podemos y a ver qué sale. Tu más que ha absorbido el sacrificio, lo que le ha imbuido un gran poder. Ahora, ¿podemos heredar habilidades o solamente es la experiencia? El confidente de la luna ha despertado un poder oculto en tu persona. Mira, 31 de magia. Solo, pero bueno, algo es algo. Más habilidades curativas. Ah, pero esto es bueno. Curar todos los estados alterados de la gente está muy cheto. ¡Oh! ¿Qué hemos heredado? ¡Garula! Bueno, sí. ¿Por qué no? Ahora no puedo sacrificar... Ahí está el trofeo. No puedo sacrificar a más hoy. Pero mañana sí. Y a lo mejor hay una Saki Mitama que ya está deseando ser sacrificada también para hacer hueco. Así que... Seguir metiéndose en mi persona, cheta. Vámonos por fin. Pero así tendremos huecos. Cualquier persona que capturemos que no queramos... ¡Hala! Adentro de Kaguya. Y que salga una cosa rara. Eh, a lo mejor puede heredar habilidades chetas así. Antes de irnos... Eh... ¿Qué trajes queremos ponernos? ¿Y qué equipo queremos para el jefe? Que definitivamente no va a haber ningún jefe. Y vamos a infiltrarnos muy bien, etcétera, etcétera. Todos los días la misma historia. Pero quiero quitarme los trajes navideños. Especialmente por Ryuji. Es que, macho, manda huevos. Ryuji Makoto gato. Ah, el gato es bueno para curar al grupo, la verdad. Bañador. ¿No entramos en bañador? Creo que ya entramos en bañador. Mientras seguiré dando vueltas de forma aleatoria. Esto a lo mejor habría que haberlo decidido antes de empezar. ¡Qué importa! Uh, chándal. Hombre mosca. Fantastraje, no. Es genérico. No somos genéricos aquí. Bailecitos. Es que como los hemos usado todos ya en realidad... Aunque el de navidad no me sonaba. ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor no lo compré en el original. Es muy probable. Trajes del Persona Q, ¿no? Y además, ¿qué traje sería del Persona Q? Debería escribir algo. Eh... Perdonar. ¿Por qué me falta por recorrer aquí una parte? ¡Oh! ¡Vaya! Podría haber sido una gran pérdida. ¡Wiii! ¿Cómo no recordaba el tobogán este? Es un tobogán. ¿Hay trajes del Persona Q de verdad? Bueno, vamos a... Primero... Vamos a... Ver los trajes que todo el mundo está viendo... Hablando. Y ya está. Persona 4... Samurai han dicho, oscuro, que en realidad el equipo sombra son el equipo mosca. Uniforme de verano, o sea, conjunto de ropa normal de toda la vida. Samurai nunca lo ponemos, pero lo pusimos una vez. Al principio. Muy al principio. Tenemos a Neko Shogun. No veo por qué no. Bueno... Aunque de Samurai... El traje de Samurai del gato... Decirme cuál es. Buscar a ver un segundo, a ver cuál es. Porque de Samurai de Samurai no tiene. O sí. Eh... ¿Cuál es el traje del Samurai del gato? Porque creo que lo vamos a llevar lo más seguro. ¡Ey! ¿Samurai gato? ¿Cuál es? Creo que es el de Burrú... Barragán. Perfecto. A ver. Gato, no te veo. Estás dándome la espalda muy... De mala educación. Ah, coño. Es que no tiene ojos. Bueno, sí, pero son blancos. Sí que estaba dándome la cara. Es un fantasmico. Bien. Y ahora equipo. Si es ese... Es ese y ya está. No sé. Puede que sí, puede que no. Eh... ¿A quién llevamos? Parecen más piratas. Parece... Parecen Power Rangers modernos. Que van con alguna temática, pero no realmente parecen lo que son. Gato, Ryuji y Yusuke. Yusuke, Morgana y Makoto... El gato lo más seguro es que vaya a entrar, por lo visto. Los demás está más reñido. Sin contar con el gato. ¿A quién dos personas más metemos? O sea, Ryuji... Es el único que le ocurre en área ahora mismo, sí. Yo también podría, pero paso. Ryuji y Makoto, Yusuke y Makoto. Makoto y Ryuji. Yusuke y Makarra. O sea, Ryuji... Ryuji... Está bastante reñido, pero en general creo que los que más habéis dicho es Makoto y Yusuke. Aunque Ryuji está también por ahí, eh. Pero creo que Makoto y Yusuke son los más... En general. Así que tenemos equipo, tenemos trajes. Vámonos a casa. Oye, ¿alguien se acuerda cómo se salía de aquí? Es por aquí. Fantástico. Bueno, entonces. Parecemos no sé qué. No sé qué exactamente. Luego te lo diré. La puerta cognitiva está cerrada. ¿Deberíamos volver ya? Sí, sí, vamos. Que hay muchos eventos que ver. Volviendo al mundo real, buen trabajo. Ah, sí. Esta parte es la mejor. No parece que haya sido tanto, macho. Ha sido esto más largo que hacer el palacio. Hemos asegurado el camino hacia el tesoro. Solo tenemos que enviar el aviso. Chachi, qué ganas tenía. Bueno, ¿cuándo lo enviamos? No lo hemos... Realmente no hemos visto el tesoro aún, eh. Eso te toca decidirlo a ti y avisa cuando lo necesites mañana. Ya lo sabéis. ¡Ey! Hoy lo has bordado. Estás cansado para nada. Necesito mis pasatiempos. ¡El aviso está listo! ¡Qué velocidad! Sí, acabo de llegar a casa desde... ¡Casa! No espera. Sí, ¿no? Desde aquí al lado. Porque hemos entrado desde la habitación de... De esta. De... ¿Cómo se llame? Futaba. Hemos... Hay como tres pasos. ¿Cómo habéis escrito tan rápido esto? A ver, chavalada. Que ya está escrito... Que ya he escrito tres de estas. Pero si he sido yo la que lo ha pensado casi todo. ¿Cuándo os ha dado tiempo? ¡Pero haberte callado! ¡Qué cara dura, Ryuji! La pregunta es cuándo debemos ir a la habitación de Futaba. Bueno... Mmm... Debería decidirlo el líder mañana. ¿Quién es la cara dura ahora? ¿Por qué? Pero sí que debería decidirlo él, ¿no creéis? Sin duda, hay que hacerlo cuanto antes. Todo depende de ti, anime R. Pues vamos ya, vamos ya. La R es de robatumbas, por supuesto. Ahí lo tienes, al parecer. Se te ha encomendado una tarea bastante difícil. Decidir que mañana vayamos al palacio. Ah, que tiene voz. Que vamos ya, si eso, si pudiéramos yo iba ya. Pero va a haber cosas que hacer y cosas que ver. Oye, ¿no deberíais estar yendo a vuestra casa? Eh, acabamos algo para celebrar el verano. Ya que han cancelado los fuegos artificiales. ¿Y qué tal la playa? Me compraré un bañador nuevo, no me hables de la playa. Ah, no, era el cliente al que estaba hablando, no importa. La playa es muy aburrida y va a hacer mucho calor. ¿Podríamos ir al cine? Pues sí, deberíamos. Bueno, gracias por el café. ¿Seguro que no fuimos a ver la de los mafiosos? Así que sin haber pasatiempos. Y ahora, novedades de Medjet. ¿No tenemos fecha límite? Cuyos comunicados han causado un gran revuelo. Tras su segundo comunicado, a muchos les preocupa que vaya a haber otro ciberataque. Sin embargo, los drones fantasmas siguen sin decir nada. Estos se están convirtiendo en un problemón. Quiero ir a acabar ya con Medjet, pero... Ah, no, sí que está ahí. Veintiséis días, macho. Veintiséis putos días. ¿Y qué hacemos durante veinti... Cuatro días de que terminemos esto? Bueno, pues sea. Se va a hacer largo. La espera. Bueno, podemos hacer cosas de aquí. Planta, te di comida hace poco, ¿verdad? Habrá que mirar cuánto tiempo tarda la planta en tener hambre de nuevo. Por no estar mirando todos los días. Podemos jugar a videojuegos. Creo que tenemos un DVD nuevo. El de urgencias, posiblemente. Hacer café. Hacer herramientas de infiltración. Tenemos a montones. Ahora podemos hacer como veintisiete cada vez. Curry, posiblemente. Limpiar el local. No ocurrí. La planta da como unos quince días, más o menos. Tenemos que subir... No. Aquí está. Coraje, destreza y gentileza. O sea, planta... Limpiar el local es gentileza. Destreza es hacer herramientas. Coraje... No lo sé. No sé qué me da coraje. El videojuego nos da coraje, a lo mejor. El café lo podría hacer que hago a Kami y ya, pero tenemos café, si en realidad café tenemos. Si hago el café, realmente es para aumentar la relación con Sojiro. ¿El videojuego da coraje confirmado? Pues, videojuego da coraje. Y encanto no nos hace falta. Tenemos encanto. Lo que no tenemos es esa gentileza. Espera. Lo que he dicho es cierto o es mentira. Sí, encanto tenemos, lo que nos falta es gentileza. La mayoría DVD, yo creo. Vamos a ver el DVD. Aunque hay varios videojuegos, pero... El DVD que me daba... Gentileza. El DVD me daba gentileza, el videojuego que están diciendo ahora mucho me da coraje. Hagamos el videojuego entonces. Ah, y tengo dos. También tengo uno de encanto, aunque de encanto ya tenemos. Pero tenemos para matar marcianitos. Y además leímos la revista que nos dejaba hacer dos niveles de una, espero. O que nos daba mejores resultados, una de dos. Pues vamos. Y habrá que machacar el botón. Vamos a Star Forneus. Ese enemigo es nuevo, apunta bien antes de intentar derribarlo. Bien, bien, parece que vas a conseguirlo. Vaya, no quedan muchos enemigos. Ya viene el jefe. Ahí está, que de tentáculos. Hay que destruirlos antes de atacar el núcleo. Eh, cabrón, avísame antes de tener que machacar el botón. Casi no lo hago. Bien, has destruido todos los tentáculos y el núcleo. Vaya, has conseguido pasarte el nivel. No me has puesto nada de leer la revista, ¿o sí? ¿La llegué a leer? ¿Llegué a leer la revista? Has conseguido pasarte el nivel, impresionante. Lo último va a ser jodío. Seguro que ha cercado el enemigo ha aumentado tu coraje. Dos puntos. ¿Estamos seguros de haber leído la revista? Porque ahora tengo mis sospechas. De que no. No ha subido de nivel, como estaba claro. Se está haciendo tarde, acostémonos pronto. Creo que puede ser que no la hayamos leído. La compramos seguro, pero, oye, que... ¿Quién será a estas horas? ¿Dejarme dormir algún día? Como estamos de vacaciones, voy a ir al Leblanc mañana por la tarde. Es un sitio fresco y tranquilo, es relajante para tener allí... Y es relajante tener allí el Sayuri. No, ese es el auténtico, no hace falta que lo pongas entre comillas. Es un remanso de paz. Estoy pensando en relajarme y leer un libro, pues a lo mejor podríamos leer la revista de videojuegos nosotros, con los chetos. Pero vamos, no van a decir nada que no sepamos. Arriba, arriba, ojo, ojo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, A, B, A, Start. No me he saltado ningún paso, ¿verdad? Creo que no. Además, podemos reunirnos con facilidad si pasa algo. Matamos dos pájaros de un tiro. No, no estoy seguro si era arriba, arriba, abajo, abajo, o era arriba, abajo, arriba, abajo. No importa. No te preocupes si ya tienes planes, ya me pasaré de todas maneras. Pues podríamos quedar con él, definitivamente. Puede que sea un evento y mejorar la relación con él. Ya podemos ir al palacio el siguiente día, no pasa nada. Compramos los refrescos, ¿verdad? No, porque hay ola de calor, estúpida, ola de calor. Llamo dos semanas sin refrescos o algo así. Me parece que podemos quedar un rato. Yo sé que voy a ir mañana, ¿no? Podría estar bien pasar el rato con él. Me voy a la cama. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda derecha, izquierda derecha. Ve a estar, si lo he dicho bien, si estaba claro. Hoy hay lluvia torrencial. ¿Torrencial? Ah. Me pregunto si podré salir con torrencial. No recordaba la lluvia torrencial. Eh, anime R, ha venido uno de tus amigos. Parece que Yusuke está aquí. Venga, vamos abajo. Invitar a un confidente a tu cuarto. Si los confidentes te escriben antes, quizá vayan al Leblanc. Puedes invitarles a pasar el rato en tu habitación. Ah. Ok. ¿Por qué no? Pero antes, televisión. Pero antes he visto otra cosa. En Exploradores de la ciudad hablamos de sitios de citas para las vacaciones de verano. Interesante. Ahora mismo estamos en el planetario de Ikebukuro. Uh, planetario. Mirar al cielo y verlo lleno de estrellas es muy romántico, cosa que en la gran ciudad no se puede hacer. Y el ambiente es muy relajante. Es un lugar mágico. Si quieres acercarte a alguien, es el sitio ideal para ir de cita. Tenemos otro sitio que presentar en nuestra emisión especial de verano. Si no has oído hablar de él, es que es una burbuja. Es el Destiny Land de Maijama. Maijama. Como siempre, ¿puedo ir? Como siempre está llenísimo de gente. Es un mundo lleno de sueños y esperanza. Pero entonces llegó el 2020. Siempre he querido ir ahí con... Con pareja. Parece un lugar de ensueño. Maravilloso. Ah. Hola. ¿Yusuke? Hola. No sé si salgo si la fastidio o no la fastidio, así que darme un segundo. Porque puede que si salga ya no pueda quedar con Yusuke. Y a lo mejor quedar con él me sube alguna estadística, que sería lo suyo. Si tienes algún sitio al que ir, yo me iré pronto también. Más claro, agua. Ni siquiera... De hecho, en cuanto le doy a la puerta ya es demasiado tarde. Sí podemos salir con lluvia torrencial. No es tan torrencial. Pensaba que a lo mejor me aplastaba el paraguas, la lluvia. El caso es que hay un problema. O refrescos... O Yusuke. Si queremos quedar con él, no podemos salir. No sé de qué diferencia la lluvia torrencial. Bueno, tendrá algún efecto en mementos y ya está. Con la lluvia normal. ¡Vamos! ¡Bienvenido! Alternativamente... Takemi quiere quedar. Y parece que eso es todo. También podríamos ir al palacio, pero... Deberíamos ir con Yusuke, es un evento especial. Cuando vienen es un evento especial, así que... No se ha visto. Aquí nadie ha salido a comprar refrescos, es mentira. Pero me parece mal que me hagáis decidir entre nuestra amistad y los refrescos. Son cosas que los amigos de verdad no te obligarían a hacer. Que lo sepas. Me estás... Me estás extorsionando. Te estaba esperando. Ah, me he traído un libro de arte y me gustaría leer contigo. A lo mejor nos sube encanto o algo así por el arte. Míralo. Podría mejorar mi encanto. Estáis encima de Yusuke completamente. No lo habéis llegado a ver en ningún momento. Ahí estaba sentado todo este tiempo. Podría mejorar mi encanto si leo un libro con Yusuke. Además, parece una buena oportunidad para fortalecer mi vínculo con él. Que eso es de lo que se trata, al fin y al cabo. Si no planeamos infiltrarnos hoy, que sí pensaba, pero bueno, mañana será otro día. ¿Por qué no buscamos ideas en las páginas de este libro? Sí, ¿por qué no? Perfecto, sabía que aceptarías. En tal caso, iré a tu habitación. ¿Tú no fuiste el que ayer me dijo que deberíamos ir al palacio cuanto antes? ¿En el móvil? ¿Yusuke no subía ya? No lo sé. Pero es un evento. Esta habitación es bastante cómoda. Gato, ¿dónde te estás limpiando con la lengua? Esta habitación es bastante cómoda, tal y como esperaba. Me recuerda a mi estudio. ¿Ya has estado aquí alguna vez? También es un sitio idóneo para relajarse y disfrutar de un buen libro. Sí, me pasaré más a menudo. ¿Dormiste aquí una vez? ¿Sabes? Acabo de caer en que nunca te he preguntado qué tipo de arte te gusta. Abstracto. Me gusta el arte bonito. Buen trabajo protagonista. Algo que transmita serenidad. Un poco de todo. Vamos, un plato combinado artístico. De hecho, posiblemente arte que sea un plato combinado pegado a la pared. Porque eso es arte también. ¿Por qué no? Ah, bueno, sí. El monte Fuji, por supuesto. Un poco de todo. Por supuesto, tú juzgas el arte por las obras, no por el género. ¡Qué ciego estado! Sí, lo hemos dicho por eso. Mirar algo sin ninguna idea preconcebida, eso es lo que significa preguntarle al corazón. Gracias por compartir tu opinión, ha sido muy reveladora. Bueno, dos puntos. He estado leyendo con Yusuke mientras hablábamos de arte. Siento que he refinado mi sensibilidad artística. Para estar hablando de arte, el libro que tienes abierto tiene muchas letras y pocos dibujos. Protagonista. Podrías estar mirando la revista de videojuegos, por lo menos, así aprendíamos algo. Me encantó, que no iba a subir porque subí hace poco, pero bueno. Ah, mira qué hora es. Pensar que he venido solo para marcharme... Me duele sobremanera. Pasa más tiempos con tus amigos, mejorará vuestra relación, pero también ocupará la tarde. Podemos pasar todo el santo día con él, pero me da más enlace con él. Ahora, lo que no sé es si me da estadísticas. Supongo que no tendrás planes para luego. ¿Te preparo curry? Espérate que tenemos opciones. Tenemos opciones. No recordaba las opciones. No serán nuevas las opciones, porque si son nuevas es una buena idea. ¿Te preparo curry? Lo cual me debería dar algo por preparar curry. ¿Quieres café? Lo cual debería darme café, ¿no? Para mí mismo. ¿Vamos a los baños públicos? Esto me tiene que subir alguna estadística por obligación. O pasar de su culo. Antes no había opciones, ¿verdad? Estas opciones son buenas opciones. Aunque dos de ellas son curry y café, que vamos, nos va a salir por las orejas. ¿Y si hay lluvia, los baños públicos funcionarán mejor? Antes solamente era hacer curry. Ah. ¿Baños públicos? Sí, ¿por qué no? Vamos. A lo mejor si están mal las opciones, no lo sé. ¿Lo dices en serio? Gracias, estoy en deuda contigo. Un baño de vapor con un amigo, puede que sea lo que necesito para revitalizar los sentidos. Además, hace meses que no nos bañamos. Por lo menos se nos quita la costra. Sí que está lloviendo bien, ¿sí? Eh, no me ha dado ninguna estadística ni nada. ¿Será posible? Salvo que esto sea un tiempo de carga antes de la escena de los baños, pero tiene pinta de que no. Vaya, creo que no era la opción correcta. ¿Qué va a pasar si llegamos a la fecha límite que ha puesto Medjet? Aún queda casi un mes, locos, dejarlo tranquilo al personal. No me cabe duda de que los ladrones fantasma eran algo al respecto. Pero si no sabemos quiénes son Medjet, ¿qué podrían hacer al respecto? La fecha límite es el 21 de agosto, ¿no? Que llegue ya. ¿No quieres que se pase el verano? ¿Tú quién eres? Viste a tu casa. Buah, tío, tenemos que esperar todo un mes. La gente quiere que el verano se pase más rápido. ¿En qué? ¿Dónde? ¿Cómo que es esto? Tomaditos japoneses, obsesionados con trabajar, no quieren vacaciones. Sí que hay escena, menos mal. El viejo está ahí. El viejo va a tocarle a las cosas de tocar, yo creo. A los grifos, entre otras cosas. Hace tiempo que no disfrutaba de un baño caliente. Casi había olvidado lo bien que sienta. ¿Tú te vayas en este paraíso todos los días? ¡Qué envidias! Sí, todos los días que me acuerdo. ¡Cálmate! Te vas a sobrecalentar. Todos los días. Ahora mismo no interrumpéis nada. Tenemos que acceder el jefe todavía, no hemos ido siquiera, madre mía. ¿Y los eventos? Esto ni siquiera son los eventos. Te vas a sobrecalentar. Tienes razón, estoy empezando a marearme. Tendré cuidado, gracias. No tengo persona de tu arcana, que no. Bueno. Ah, el calor me atraviesa todo el cuerpo. Este baño me está calentando, es lo que se supone que tiene que pasar, ¿no? Ah, mira. Puntos. Encanto. Justo queremos subir otras tres estadísticas, pero bueno, encanto, ¿por qué no? Llegamos un buen rato en el baño, ¿crees que deberíamos salirnos? Sí. Bueno, nos vemos luego. ¿Quién será a estas horas? Oye, tíos, dejarme ir al palacio, ¿no? Habíamos quedado que hoy veníamos. ¿Ni siquiera me vais a dejar este poder de decisión? Como sea, mi Sima lo mando a la mierda. Me voy a pasar el día en tu casa. Gracias por autoinvitarte, tío. Si estoy en escondite puedo salir cuando sea. Ah, llevaré algún manga, así que no te preocupes por mí. Es por las vacaciones, ya. Creo que va a haber un cambio de planes. Creo que el jefe... Tendrá que esperar. Llevaré algún manga, así que no te preocupes por mí. Si tienes cosas que hacer puedes ignorarme. Tío, porque no hay muchos clientes que si no... Nos vemos. Con que Ryuji viene mañana, ¿eh? Va a haber barullo todo el día. Me voy a dormir. A lo mejor el... Domingo. Me dejan... Ir al palacio, en cuyo caso me pienso tomar el día para mí mismo, que os follen. Hay que hablar con el político alguna vez. Y comprar las cosas. ¿Ya han movido fichas con ladrones fantasma? Que no, pesados machos. Dejarme vivir. Que estamos de vacaciones, hostias. No lo entiendo. ¿Van a ignorarlo sin más? Sí. Seguro que están trabajando en ello. No, estamos con Ryuji haciendo el mono, posiblemente. Nos meteremos en un lío si no hacen nada. Nah, no importa. Ojalá se encarguen del tema de una vez. Ya, pero es que no me dejan. Es que la gente quiere socializar. No sé qué hacer en esas situaciones. Así que asiento con la cabeza y sonrío. ¿Qué hacéis? ¿Nada? Nada de verdad. Es ella otra vez. ¿Vais a hacerme esperar mucho más? ¿Puede? ¿No os importa que os entregue la policía? Eh... Bah, a estas alturas ya me da igual todo. Oye, echa el freno. Solo necesitamos un poco más de tiempo para leer mangas, desgraciado. ¡Imposible! Estamos haciendo todo lo que podemos. Mentira. Si de verdad no puedes esperar más, adelante ve a la policía. ¿Eh? Quizá pueda dar algo más de tiempo. ¿Quizá? Si supiera lo que está pasando, sería peor. Solo tenemos que intentar apelar a ella durante un tiempo. ¿Le pueden dar a Ryu y hacer al jefe? No, tío. Son eventos. Son eventos sin mucho fuste, pero son eventos. Quedan 24 días. Quedan días a casco porro. No pasa nada. Si son días que íbamos a perder el tiempo también. Ahora lo estamos pendiendo... Antes. En lugar de después. No piensas enviar el aviso, tú te callas, gato. Eh, anime R. Ha venido uno de tus amigos. Parece que Ryuji ya está aquí. Venga, vamos abajo. Tú... No sabes qué opinar, eh. Vamos a enviar el aviso, pero vamos a quedar con Ryuji. Los que dicen que la hora de calor es mala no saben qué es pasarla con este pelazo. Reunámonos con los demás. Aún no lo he decidido. Nada, espérate. Ryuji, vamos a hacer el mamarracho en lugar de hacer cosas importantes. Siguen hablando de Mejed en la tele. Imagino que no será nada importante. Son eventos. Quiero ver los eventos. Así que eventos. ¿Quién necesita ir a jefes? Pudiendo... Hacer lo que quieras que vayamos a hacer. La gente quiere que envíe el aviso, pobrecicos. Seguro que Ann quiere quedar mañana. O sea, creo que vamos... No vamos por orden, pero bueno. Seguro que le toca. Solo tenemos cuatro compañeros del equipo, salvo el gato. No creo que... Me pidan más gente fuera de mis miembros del equipo que dar, ¿no? Podemos ver estos eventos, digo yo. ¿Recuerdas el marco del que te hablé ayer? El típico de acción. Pero las peleas son la leche. Ah, sí. Me hablaste... Bueno, me hablaste de que ibas a tener un manga. No me dijiste de que iba. Tienes que leerlo, tío. Mejora el coraje. ¿Por qué no? Además, parece una buena oportunidad para vínculos y enlaces sociales. Pues si no, vamos a quedar con los demás. ¿Te apetece leer? Suena bien. Genial, venga, pitando para tu habitación. Tío, este manga es la hostia. La pelea entre el protagonista y su rival me tiene enganchado. Quiero que ganen los dos. ¿Tú normalmente a quién apoyas? ¿Al héroe o a su rival? Depende del héroe y depende del rival. Al héroe, por supuesto. Al rival de toda la vida. A los aliados del héroe. A ver. ¿Las cosas cómo son? Los héroes están bien. Pero realmente para que una cosa, para que una serie, una cosa de estas tenga fuerza, es el malo. El malo es el que le da el carácter a la serie. Es lo que hace que sea interesante. El héroe normalmente está más limitado para tener personalidad. Usualmente es el malo. La calidad del malo es lo que define la calidad de la serie por lo general. No es que lo apoye para que gane, pero tiene que ser interesante. Es el que puede tener complejidad del héroe y suele tener menos. Ah, ¿en serio? Yo igual. Los villanos molan mucho, pero las cosas no suelen irles muy bien. Eso lo entiendo. Además, todo el mundo sabe que en los autos locos tenía que haber ganado Pierre. Pero bueno. Tengo que seguir leyendo. No pasa nada porque me lea esto aquí, ¿no? He estado leyendo con Ryuji mientras hablamos de peleas y amistad. Joder. Sí que son mangas genéricos. Nosotros no, porque siempre leemos una revista genérica. Creo que he aprendido a enfrentarme a las cosas y no a rendirme nunca. Al poder de la amistad y esas movidas, coraje. Sube. No sube. Perdón. Joder, se está haciendo tarde. Perdón por estar aquí tanto tiempo. Ya que me he tomado la molestia de venir, me quedo un rato. Oye, ¿tienes tiempo después? Sí, ¿por qué no? Pero por la noche realmente hay muchas cosas que hacer. Curry. Café. Baños públicos. Decidir. Otra vez a los baños públicos. Hoy no llueve. Tíos, no nos vamos a bañar tantas veces que se nos arruga la piel. Eh, ¿ya tengo planes? No, tíos. Vamos a quedar. Que son estadísticas también. Los baños públicos cuando no llueve, ¿qué me daban? Tiene que ser otra cosa que no sea encanto, ¿verdad? Nos hemos bañado ya este mes mucho. ¿Siempre dan encanto los baños públicos en estas escenas? ¿O pueden dar otra cosa? Pero encanto tenemos el nivel 4 ya. Cuando llueve daba coraje, pero... Me ha dado encanto ayer. Ayer me dio encanto, ¿verdad? Casi seguro. Solían dar coraje por el agua caliente por el abuelo ese que estaba siempre, pero... Dio encanto, ¿eh? Casi seguro. Cuando llueve puede dar coraje, no es garantizado. Vaya por dios. En escenas siempre da encanto. Preferiría hacer otra cosa que no fuera el coraje entonces. O sea, encanto, tío. Si ya tenemos encanto por ahora. No tenemos tanta prisa para el encanto. Al nivel 5. ¡Café! Ah, toma por culo. Bien, así me gusta. Gracias, tío. El café está bien mientras tenga bastante azúcar y leche. Es verdad que no te gustaba el café mucho. Eh, te aguantas. Debería decírselo a Sollero. Otro día hacemos cat curry y punto. Pero esto debería darme el objeto para mañana, ¿no? Aparte, hacer café me debería subir alguna estadística. Oye, parece que lo vas pillando. ¿Ya te sientes un maestro del café? Rui tiene una mirada intensa. Parece que alberga grandes expectativas. Oh, oh. ¿Hacer lo que me han enseñado? O ponerle un poco de cariño. Define cariño. Porque cuando hablamos de comida y ponerle amor, no puedo nada más que evitar, no puedo evitar pensar en cosas que no deberían. Vamos a ponerle mucho amor. Crema. Vaya, tío. Pareces todo un profesional preparando café. Lo sabía. Sorprendente. El amargor te golpea en la cara como si fuera un camión. Café amargo. Bueno, ¿por qué no? ¿No notas un regusto salado? ¿Esto es café de verdad? Yo paso, pero me sorprende que la gente se lo pueda beber. Tomamos café y disfrutamos de una buena charla. Sí, lo hemos hecho con mucho amor. Hola, pero qué tarde es. Bueno, hasta mañana, tío. Lo sabía. Ok. ¿Aquí es que no duerme nadie o...? ¿Quién será a estas horas? ¿Cuánto amor quieres en tu café? Disculpa el mensaje tan repentino. ¿Estás libre mañana? Un compañero... ¿La del lazo querrá quedar? Un compañero de trabajo me ha dado entradas para un acuario. ¿Para un acuario? ¿No vamos a quedar aquí? Se ve una pena no usarlas, ¿no? ¿Quieres venir? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ir con Akechi? Me alegro. Vamos a ver a los peces. Pues mañana vamos. Te envío a la dirección del acuario de Shinagawa. Es un sitio nuevo también para ir, así que creo que es un sitio nuevo. Y quedamos allí. Nuevo en el plan de que no lo tenemos aún. ¡Noche de chicos en el acuario! Seguro que lo pasamos bien. No creo que sea tan raro. Bueno, un poco raro es. No recordaba el símbolo. El acuario definitivamente ya estaba visto, pero bueno, sí. Vámonos con el hippie a ver a los pececitos. Veamos. Pulsos... No es esto lo que tenía pensado ver hoy. Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento. Un momento, un momento, un momento. Hoy estamos a viernes. Lazo An Makoto Nos vamos a meter en el domingo Nos vamos definitivamente a meter en el domingo Si el gato no quiere quedar de forma especial Cosa que dudo Vamos a comernos el domingo de nuevo otra vez Te llevas el maletín al acuario Y sigues vestido de De yo que se que Los años 60 ya pasaron Lo sabes, ¿no? Hace mucho que no venía a un lugar como este Siento haberte arrastrado Es un lugar agradable ¿Por qué yo? Podría traer alguna chica Si, va un poco de Flanders ¿No tienes más ropa? Podría traer alguna chica Supongo que es bastante famoso para ir de cita Lo cual me lleva a la siguiente pregunta ¿Por qué me has invitado a mí? Jamás imaginé que fueras una persona tan romántica Bueno Romántica De cine romántico Ok, por lo menos el lazo No va a tener enlace O sea, no va a tener escena hoy Perdón, hoy sí Quiero decir su propia escena Ah, no Estaba segura que sería la del lazo Vienen de la mano normalmente estos dos Yo decía yo que me sonaban esas gafas Mira quién anda aquí Y también está el otro príncipe detective Toma El otro Primero antes del príncipe detective Claro que hubiera sido peor decir El príncipe detective falso Pero bueno O 2.0 La nueva generación Electric Bugaloo ¿Un momento? ¿Cómo? Ni una palabra, por favor Estamos, somos pareja ¿Qué haces aquí? Son los pelos No puedo evitarlo Ni una palabra, por favor Lo siento Pero eso da lo mismo ¿Por qué estás con Akechi? Le he pedido que me acompañara Nos llevamos muy bien Entonces ¿Qué conclusiones estaba sacando Cuando hemos dicho que ni una palabra? El chat no está No aportáis nada Es que Antes estabais en medio de la gente Ahora Podríais estarlo también Pero no lo estáis Estáis en medio de los peces Los peces son importantes No subestiméis a los peces Tú eres Eh, no me hagas caso Solo soy una periodista A veces me ayuda con los artículos Yo no iba a pensar Que eras amigo del famoso detective A diferencia de ti Él no apoya a los ladrones fantasma Oye, no lo digas tan No lo digas No, no No digas tan alto Lo de que apoya a los ladrones fantasma Todavía no estoy seguro Cuál es mi posición Con la de los ladrones fantasma Por una parte O sea Soy parte de los ladrones fantasma Pero por otra parte Mi sima Supuestamente es nuestro manager Así que Tengo sentimientos enfrentados A diferencia de ti Él no apoya a los ladrones fantasma ¿Puedo haceros unas preguntas Sobre vosotros dos? No nos juntes Como si fuéramos un grupo O barra pareja Si quieres Eso es personal ¿Cuánto estás dispuesta A gastarte? Uh ¿Sabes qué? Tengo 300.000 yenes Pero ¿sabes qué suena mejor Que 300.000 yenes? 500.000 yenes ¿Podrías hacerlo? ¿Cuánto estás dispuesta A gastarte? Ahora negocias Tranqui Solo era una broma Oye Enlace con todo El perroquis Que no está mal No soy ningún modelo A seguir Pero tampoco me voy a meter En la vida privada De un menor Pensaba que esta noticia Iba a ser aburrida Pero ninguna sorpresa Me he llevado La escena de Akechi Es nueva Creo ¿Habrá escena Con el loquero? Bueno Hasta la próxima vez Que necesite información Veo que tienes amigos En los medios Tienes envidia Si vives en la televisión Desgraciado A ver si me he enterado ¿Tienes algún tipo De acuerdo profesional? ¿Qué pasa? No es nada malo ¿Y estos peces? No tienes tú La exclusividad Con los medios De comunicación Que lo sepas Y estos peces Estás haciendo Que parezca Más sospechoso Lamento inmiscuirme Es que eres muy interesante Deja de sacar Las cosas de contexto Gracias por acompañarme hoy Deberíamos volver a casa No ha dado ningún punto Ea ¿Qué te parece desgraciado? Si acabo de estar contigo ¿Qué quieres que te parezca Mamarracho? Por amor de Dios Si eres tú Por tu culpa No hemos podido hacer nada Bueno si esto tiene voz O estábamos mirando peces Yo que sé Por suerte esta noche Si que la tenemos habilitada Pero Bueno eso Como tenía que estar En la televisión Claro La gente quiere quedar Por la noche con nosotros Pero tú no Porque tienes que estar En la tele macho Oye Llevas la armadura sucia ¿Por qué no la llevas A la lavandería? Buena idea Kawakami Tenemos una tarea Para ti También puedes probar a llevarlo a la tienda de ropa de segunda mano de Kichijo Y hay que hacer algo Sí, sí, sí Bueno Vamos a dejar que siga pudriéndose en la mochila Eso es otra idea Kawakami técnicamente quiere quedar Pero no sube de nivel La reportera sube de nivel Y ajedrez espacial No, no ajedrez espacial Creo que Tenemos las opciones limitadas Algún día conseguiremos nivel 4 de coraje Algún día Pero podemos comprar refrescos Por lo menos Y voy a mandar a Kawakami Que me limpie la ropa Que esta vez sí que tenemos ropa nueva Solamente hay un problema Con lo de la ropa nueva Dos Ahora sí Que no recuerdo Cuál es nueva Y cuál es vieja Puedo poner hasta 4 prendas por 400 yenes Quizás sea una buena idea pedir que lo haga Kawakami Solo tengo 2 Solo he conseguido 2 ropas Con los enemigos que maté La verdad es que no maté a muchos, muchos enemigos Porque eran siempre los mismos Y teníamos demasiado nivel Pero puede que sea algo bueno Voy a añadir un par de cada y ya está Una es para gatos La del gato solamente teníamos una Pues nada Abrigos de lobo para todos Me he saltado la opción de llamar a Kawakami ¿A que sí? Ah, no Primero es esto Y luego Kawakami Entonces Ponerla Pero ponerla Kawakami Eso es Kawakami Pues adelante Llámala El abrigo dicen que es solamente para hombres Que le vamos a hacer Es lo que he conseguido Y la otra es para el gato O sea que Gracias por llamarme ¿Qué? ¿La colada? ¿De verdad me has llamado por eso? Digo, serán 5000 yenes Eso Tú limpia Y no preguntes Es más Si me quieres dar puntos de relación Eres libre Pero no lo vas a hacer ¿Entretenido? ¿Cómo hacer la colada es facilísimo? Adelante Disfruta tu tiempo libre Pero hay que envidia Ea ¿Quieres el dinero, no? Pues hala A trabajar Y nosotros A cosas importantes Como por ejemplo Comprar muchos Pero muchos refrescos Y vender ropa Tengo ropa vendida a montones No me hace falta vender más ropa Un segundo Las chiquillas quieren quedar también Es otra opción Podemos quedar con Oya O con las crías Voy a ver si tengo más ropa que vender Pero creo que A lo mejor Eran cuatro prendas Todo lo que tenía Justo Cuatro prendas tenía Sojiro tenía puntos suspensivos Sojiro no quería quedar Perdón Me equivoqué Esta Básicamente la reportera Es la única que sube Podemos Te lo miro otra vez Un momento La reportera sube Y Kawakami Ya no podemos quedar con ella Porque ya hemos quedado con ella Reportera o chiquillas Básicamente son nuestras opciones Y a lo mejor Compro un poco de incienso Ya que estoy aquí Y a ver si el tío de los intercambios Está y quiere algo Hola Quiero chetar a mis personas Fuerza y magia Parece una buena combinación No lo mires Solo cómpralo Pero eso va a estar muy cheto No mires el precio Deja de mirar los precios Chiquillas, chiquillas Joder Si ya no estamos en medio de nada A veces me se olvida Hay más reflejo que comprar Así que ahora lo vemos Chiquillas Vamos a ver las chiquillas Entonces ¿Me subían alguna estadística Las chiquillas? Porque no me acuerdo La reportera me subía Definitivamente alguna estadística Pero no me acuerdo cuál era Vender los objetos del palacio Demasiadas cosas Ya voy, ya voy, ya voy Estamos en ello Es que de repente me dan libertad Y no sé qué hacer con ella La reportera da encanto ¿Por qué todo el mundo está empeñado En darme encanto ahora? Vamos a vender y así Recupramos un poco del dinero Me faltaría comprar La del instituto Que no puedo Así que Creo que ya están Los refrescos comprados Y las chiquillas Están aquí al lado Así que mira Tú, tengo cosas raras Eh, vender 45.000 yenes Más o menos como siempre Así remontamos un poco Y volvemos un poquito Más cerca de los 300.000 Que es el número Con el que nos sentimos cómodos Pero definitivamente La lotería esa que nos tocó Nos hizo un buen favor ¿Chiquillas entonces? ¿Seguro? ¿Una, dos y tres? ¿Chiquillas? Vamos para allá Creo que le he dado a la habitación Y no a ellas Vaya, por Dios He venido para irme de aquí Darme un momento Aunque ya que estamos ¿Cuál era la misión? Que nunca me acuerdo Setanta Setanta ¿Y setanta qué nivel tiene? No la veo No se haga una fusión múltiple Nunca sabremos ¿Dónde está Setanta? Para el próximo día A lo mejor miro En el En alguna guía de estas Setanta qué nivel tiene Y cómo se fusiona Porque puede que me la haya saltado Es muy probable Porque seguramente me dará alguna fusión múltiple Necesaria A ver Vamos a hablar Esta vez sí Para quedar Eso hace que nos indiques el lugar Justina Haz los honores Presta atención El lugar que queremos evaluar Para tu rehabilitación es Una en la que acuden muchos jóvenes En este sitio se exponen las fantasías de los humanos ¿Cómo de jóvenes? Tenemos entendido que hay un montón de fantasías para contemplar Y todo fuera de un palacio ¡Qué raro! Pues a lo mejor me tenéis que decir dónde está, ¿eh? Sí, y dichas fantasías son la encarnación de las cogniciones ajenas ¿Desean de gran ayuda? Lo sé ¿Te suena a semejante lugar? No No conocemos ningún lugar semejante Y bien, si sabes dónde está Llévanos de inmediato Podría ser el cine de Shibuya No pensaba que ponían ese tipo de películas Bueno, ¿qué va a ser? Oye, pues si hay alguna película nueva que ver Y ahora que estamos la vemos Tampoco es que me den opción ¿El cine? ¿Cómo dices? ¿El cisne? ¿Ese lugar está condenado a flotar sobre el agua o algo así? No, cuando llueve se inunda también Confirmaremos la información Nosotras mismas, llévanos ¿Pero a qué cine estamos yendo? Ha sido un placer, recluso No volveremos a subestimar la imaginación humana Mucho decir que ha sido un placer Pero tus gritos no decían lo mismo No me sabe que todo el mundo Nos confunda con estudiantes de primaria Es que lo parecéis Cállate, fue por eso que me saltó a la cara Uh, película en 3D además Grave error Tú estabas igual de asustada, Justine Fue sobrecogedor Una sin duda Parecía que los ojos y la nariz venían hacia mí ¿Qué habéis ido a los ojos y la nariz? Y todo comenzó cuando me puse las gafas negras Película en 3D, como ya digo No mal Es una de esas baratas que intentan hacer Uh, cosas que te vienen a la cara todo el rato ¿Cuáles nos pusimos exactamente? Gafas 3D Molaban más cuando eran azules y rojas Dispositivos mágicos Una persona ¿Cómo han visto la película 3D? Con el parche en el ojo Si hay una cosa que no tenéis Es profundidad visual Sería interesante ver que Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Contra una, dos, tres, cuatro Una persona ¿Qué? ¿En serio? Falso a todas luces Que no te engañen tan fácilmente ¡Maldición! ¡Me lo has jugado! Ya está bien, te condeno a la pena de muerte ¿Cómo es que los humanos sois capaces de idear mentiras así? Imaginar esas cosas no es lo bastante satisfactorio Hasta soñar parece mejor pasatiempo No me dejan soñar Cada vez que intento acostarme O aparecéis vosotros Con el... Vosotras dos con el narizón O me llaman la gente de clase O algo O misima ¿Por qué los humanos llegan al punto de gastar dinero Para presenciar hechos ficticios? Se llama escapismo Porque la alternativa es peor Para escapar de la realidad Como ejercicio intelectual Por diversión Para escapar de la realidad Aunque eso para nosotros no es problema ¿Desean apartar la vista del mundo en el que viven? ¿Qué respuesta más inquietante? ¿Con qué escapar? Parece bastante humano No estarás planeando en escapar también ¿Verdad, recluso? Desde que he llegado No importa cuánto despotrí que sí Despotrí que sí Siguieras siendo nuestro recluso Hasta tú consideras que no tiene ni pies ni cabeza Sí, hasta tú consideras Podría ser que esa línea de pensamiento Abriera otra vía para escapar de la realidad De que estamos hablando Ya no me he enterado Uf, qué fantasía más ridícula Seguro que estabas pensando En reventar la puerta de la celda Hemos intentado si se puede No seas tan vulgar, Caroline Si intentara fugarse El maestro a nosotras mismas No daríamos cuenta de inmediato Excepto cuando saltáis la alarma de incendios Y os ponéis a hacer el mamarracho ¡Ey! ¿Tú cómo lo harías, Justine? Por favor, dame ideas Yo usaría una cuchara Para cavar un agujero en la pared Y lo taparía con algún póster para despistar Sí Idea original ¿Qué película habéis visto? Reventar la puerta resulta más impactante Eso hicieron en el avance de una de las películas No, lo reventaron todo con una bazooka Cualquier preso a la fuga será ejecutado en el acto Un fugitivo tiene dos opciones Vivir o morir El suspense y la emoción son imprescindibles en toda huida ¿Ya has enterado de algo de la película, Caroline? No, solo estabas pasándolo bien Cállate, el recluso lo resolverá Que queréis que me escape, ¿no? Dinos, ¿cómo intentarías escapar? ¿Reventarías la puerta o usarías una cuchara? No, en todo caso utilizaría una... ¿Cómo era un cuchillo de estos para tallar? Yo no voy a ningún sitio La mandaría a tomar por saco Lo de la cuchara suena guay O sea, guay no Espectacular tampoco Pero sigue siendo un peliculón ¿Cuchara? Cuchara ¿Lo has oído, Caroline? Hasta el recurso Hasta el recluso Sabe que un plan así no puede funcionar Ah, da igual Total, él no puede escapar Permite... Permitirte fantasear un poco De vez en cuando no hace daño Hoy hemos aprendido mucho Sobre el poder de la imaginación humana Con razón no hay palacios tan crueles Fantasea cuanto gustes Pero descontrólate Descontrólate, perdón Contrólate Tú no eres la que quería que volara la puerta Con un bazooka Debes centrarte en tu rehabilitación Dicho esto, aquí está tu recompensa Ah, Frey Tampoco es que sea una recompensa pa... Sí, ya digo Tengo sí o cuando quiera Tengo al pie de la desconce Creo que esto es todo por hoy Solo devolver Esto teníamos que haberlo hecho antes posiblemente He escoltado las gemelas de la habitación terciopelo Ah, sí, ropa Gracias por la espera Aquí tienes Velo sagrado real Y bufanda de piel de reptil ¿Una bufanda de piel de reptil? Bolso, zapatos, lo entiendo Pero bufanda De acuerdo, hasta luego Bueno, ¿quién quiere quedar hoy? Y lo más importante ¿Quién quiere quedar mañana? Tenemos libertad Podemos hacer cosas Lo cual no garantiza que mañana podamos hacer cosas Hoy podemos ir al palacio Hoy vamos a ir al palacio Un segundo Un segundo Un segundo Hoy no vamos al palacio Hoy enviaremos el aviso Por lo tanto, mañana vamos al palacio Por lo tanto, al volver No podemos ir a quedar con el político ¿Verdad? Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Vamos a ver Pasa una cosa Es cierto El aviso lo vamos a enviar Hoy para hoy Porque tenemos que abrir su puerta En su conocimiento Esto, este palacio es diferente Este palacio es hoy ¿Verdad? O sea que no es mañana ¿Pero habrá eventos mañana? El caso es que no sé si Hago, si envío hoy el palacio Me fastidian mañana el domingo Aunque es posible que mañana me fastidian el domingo De todas formas Guarda y prueba No es tan fácil como guardar y probar Me temo Porque si guardo y envío Es guardo y hace un millón de eventos Así que En cuanto nos comprometamos Nos comprometemos De todas formas Nada me garantiza que mañana No quiera quedar otra persona para quedar Vamos a enviar el aviso Vamos a enviar el aviso Yo voto por enviar el aviso Hoy Bueno Cuando digo hoy Quiero decir ahora Pero gracias a los eventos No va a ser hoy Va a ser hoy Pero va a ser el próximo día Ea La gente quería quedar Es que los eventos son tantos Que necesitamos empezar Con los eventos directamente Que pensaba que era Lo que íbamos a haber hecho hoy Eso pensaba yo Pero había que ir a mirar los peces Los peces son importantes Calla móvil Así que Enviaremos El aviso hoy Que va a ser el jueves Pero hoy Hoy el jueves Hoy Hoy jueves Hoy Había que mirar los peces Pero habéis visto los peces No pues ya está No podéis pedir más Hemos visto los pececicos En la imagen salían delfines Quería haber visto delfines Pero bueno Planta No sé ¿Quieres Podemos Pasatiempos Tal vez Aunque creo que los pasatiempos Son por la noche Estúpido tío Pedante Ah no Espera los finish ranger Estos O como sea Por lo menos Por hacer algo más hoy El enemigo controla el cuerpo de búho Y le obliga a comer platos de delicioso curry Sin parar ¿Por qué curry? Ni siquiera podemos huir del curry En nuestras En nuestro escapismo ¿Podrá búho amarillo ingerir tanto curry O explotará? Eso no son los búhos Son más las palomas Las que si comen demasiado explotan Porque no tienen altura Revivir y luchar finish rangers A lo mejor los búhos también No lo sé En el próximo episodio Cuando se trata de curry Apuesta siempre por el amarillo Ya no sé Se han quedado sin guiones Ya no saben qué inventar Guardemos otra vez Hemos visto un diálogo Es importante Ya está No sé Ya está Es que los eventos son tantos Y tan largos Que mejor dejarlo para el próximo día Próximo día de verdad Haremos el jefe Esta vez sí Lo prometo De verdad Lo juro por el niño Jesús El próximo día de verdad Hacemos jefe Y cosas Y eventos Muchos eventos Y puede o puede que no Quedar con el político Pero Tengo mis sospechas De que a lo mejor no Espero que sí Pero ¿Quién sabe? Nada Nos vemos el próximo día Nos vemos mañana Nos vemos No, mañana no El jueves Mañana no Voy a hacer revestream El jueves sí Político Político ya veremos Palacios Jefes de palacios Y esas cosas Venga Infiltraciones exitosas Sin ningún problema Venga Nos vemos entonces Hasta luego Adiós Hasta el jueves Adiós Adiós Adiós